Salud! ¡Suscríbete al canal! Salud! 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 No más que quieras ser duro, juro y por Dios que no hay manera Pero darte otra vez la vida entera Yo sigo odiando ese coche, sacándose de escapado Con aquellos cristales en la piel, amortiguando el deseo No más que quieras gerar cuando tengo el vino No puedo contigo, no tengo el tema Ya me distrae, spara el falso, no cuore Mi faccio arrastrándolo, no senza el tema Al cabo de mi mundo para amar y él Siento un calor y con el listo salvado Cuando se llame de un vino No más que quieras gerar cuando tengo el tren Pero no puedo contigo, no puedo contigo Ya me distrae, spara el falso, no cuore Mi faccio arrastrándolo, no senza el tema Al cabo de mi mundo para amar y él Siento un calor y con el listo salvado Por más que ya me ha dormido No más que ya me ha dormido Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La noche de Madrid La noche de Madrid